Y hola que tal chicos, como estan mis Kreeks, espero que se encuentren, muy bien Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Y esta vez seguimos Insanidiz con sus retos Por aquí nos dice Harley, les da bar Kreeks, te reto jugar una partida con el turino y ganar O son mancos Ojito con este bro, uy ese reto estaba bastante interesante Tendré que ponerme en contacto con el turino, para que me venga a apoyar en este reto Así que ya he venido preparado y de hecho lo tenemos por aquí Pero antes de empezar me gustaría que todo el mundo deje su like y se suscriba al canal ahora mismo Que tenemos la meta de llegar a los 2 millones de suscriptores Así que bueno, empecemos con el video Uy ojito con el bro, hola que tal crack Mi loco, como andas, alta facha que cargas, enséñame a ser tan fachero como tu click, dime los trucos, cual es el hack Rosy, me agrada este chico Uy hermano, por ahí vamos un poquito Insanidiz el día de hoy Me gusta, me gusta, me gusta, ¿qué tienes preparado para mí hoy? Kreeks, cuéntame, me estás invitando y es porque seguramente me tienes algo preparado Andas bien, bien fachero Si, y pues te comento, mis suscriptores querían que juegue una partida contigo, me han pedido bastante en mis videos, en los comentarios Que traiga el lectorino y todo Para que nos enseñe a rankear y unos conseillos ahí para poder clasificar en un próximo torneo Eres un manco como Jair 17 Uy Kreeks, claro que tengo ahí los trucos Mira, tal vez yo no los puedo poner en práctica porque soy manco Kreeks, pero de tanto castear loco Ahí como que me sé ya los tips y los truquillos para tal vez avanzar de ronda Esta información vale millones Y listo pues hermano, antes de empezar, antes de jugar una partida en clasificatoria Quería decirte que revises mi perfil Y revises las medallas que tengo Ay que miedo, yo me voy Para que tengo que revisar tu perfil crack Esto es algo que le pides a la gente cuando la invitas O que es lo que está pasando aquí A ver, ojo A ver, a ver, estoy checándote Y ves si encuentras algo raro, no sé mi perfil hermano Loco Loco, que te pasa a ti, yo no voy a jugar contigo loco Que es eso, que cosas raras tienes tú aquí Como que 6666666 en las medallas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tú tienes algo raro, loco Eres el payaso del demonio Tú dime la verdad, loco Tú dime la verdad No, 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 no Nos vemos, Crick No, se salió Se salió Y listo mis Crick Ya me encuentro por aquí con este crack Con el Héctor Y vamos a estar cayendo Pero primero lo va a preguntar dónde cae él Ey bro, dónde, dónde cae Uy Aquí no hay tiempo que perder Vámonos para la zona de mil Y mira que caemos 76 días más tarde A ver, espérate Casi tumba uno Ay no, arriba, arriba, arriba Tienen grandes problemas Bueno, me voy a ocultar Voy a intentar llegarles por atrás Digo yo Acá están Uy, le reventé el chaleco hermano Y lo mandamos al lobby Uy, me tumbé a dos O sea, el otro está arriba, perdón Uno de los que tumbé Lo fueron a revivir No A ver Cuidado, de arriba Tienes paredes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Está al fondo A la derecha Toma, toma Cuidado Te doy una para qué Mira, el de derecha yo lo tumbé Si tumbamos uno de los dos Hay que ruchar rápido Porque están separadísimos A ver Ah, ya lo acabo de ver En la izquierda y en la derecha Cuidado ahí Ay, los dos están por la izquierda Cuidado Ok Los dos se juntaron ya Ya se juntaron Tú eres preciso, ¿cierto? Sí No mames Como el único problema es que a veces Me bugean la mira aquí Tomé uno, tomé uno, tomé uno El del mundo, el de Rush Chicos del barrio a sus posiciones Se lo fue a revivir, lo fue a revivir, lo fue a revivir Ahí llegamos Ahí lo curó Pero podemos llegar por acá Cuidado Cuidado Cuidadito Aguanta que ando por acá, ¿eh? No sé si avanzar No tengo pared todavía Unos arriba Unos arriba, unos arriba Uy, tumbé Vamos, derriba Buena, buena, la tumbé Buena ¡Vamos, Craig! ¡Vamos! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho No querían ir al lobby rápido Pero buena A ver Venísima, Chris Vamos, vamos, vamos ¿Tienes cuera, bro? Me voy a llevar una mag Por el momento Para presionarla Para asegurar la partida Digo yo Bien pensado, Woody Aseguraba con una mag Como no, bro Y él te dice que no, loco Agarra esa vaina Y presiónala si es preciso, ¿eh? Oye Tranquilo, viejo Y ahora sí, hermano Luego del paseo Te quiero hacer una pregunta, ¿eh? Una pregunta muy personal No Cuidado, cuidado La pregunta queda después La pregunta queda después Ocupémonos de esos cracks Cuidado que ese Migno Quiere llegar por acá Tiene Skyler Atento Atento que ando tipo ruchador Espero que no me bajen Cuidado, cuidado Ponemos eso por ahí Y Hora de Cuidado, Craig Retrocedí, retrocedí, retrocedí Puta, casi la cago Voy a intentar rodearlo por acá Están los dos En la parte derecha, cuidado Y ya los vi Está haciendo botsito Tienen el veneno, ¿eh? Bota veneno Escupilo Dejé tocado uno Le quité como 60 Tiré, tiré uno Voy, voy, voy Se lo marqué Le di, le di unos disparos Pero no fue suficiente Le llego, le llego, le llego Se me quiere escapar Gente No se puede escapar Acabón Llegale por allá Está corriendo bastante bien Buena Buena Eso es mi chica ¿A dónde ibas, bro? Porque no le hice ni un brillo Pero ahí andamos La verdad Las cosas como son Pero bueno Por lo menos Estamos vivos Resafamos Y bueno Tú me ibas a hacer una pregunta, ¿no? No mames Si es cierto Ah, si es cierta La pregunta Ahora sí Ahora sí se viene la pregunta Más importante De toda la partida No mames Y es la siguiente ¿Tienes tío que te recarga diamantes? Si tengo un tío que me recarga diamantes Sí Todo lo hago por mi cuenta, loco ¿Este es tu ídolo? El mío, sí No Uy, acá tengo gente, bro Hora de No, no, no Hora de la acción Hora de la acción No Tengo grandes problemas No quiero perderte ¿Qué? No 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 Está muy lejos No, hermano La panquí bien feo, eh Ah, compórtate, cabrón Ya eres grande Yo No pasa nada ¿Sabes por qué, crack? ¿Por qué, por qué? Te puedo revivir en un toque No A ver ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a usar una nueva estrategia O la de siempre? El corazón, bro El que tenga miedo a morir ¿Qué hora? ¿Será? ¿Será que se puede? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Te van a llegar, yo digo yo, eh No sé, la verdad Si puedas Pero Si tú logras revivirme Todo el mundo deja su like a este video ¿Qué opinas? Ramírez, ¿ya te suscribiste? Que todo el mundo vaya dejándolo, loco A ver, a ver Atentos que se va a arriesgar No Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas En el carro En el carro Buena Buenísima Uy, me dieron en la cabeza Misión imposible Misión imposible No puede ser Uy No A ver, a ver Uy Agradecido con el de arriba ¿Mataron? Uy No, hermano ¿Te mataron? Cuidado, cuidado Buenísima, está tocado ¿Entendó el rojo? Sí, 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 contó Sí, contó Pero parece que tiene que ser Si retrocedes Estaría perfecto Al árbol Buenísima Ok Se está haciendo el botcito Cuidado Uy Mira ese potencial Ojito, ahí Cuidado que el otro te llegó También botcito También botcito ¡No! ¡Tengo que llegar al pecho! ¡No! ¡No puede ser, loco! Bueno Lo intentamos Listo, mis cracks Acabamos de caer Y Atentos que tenemos Un millón de personas aquí Pero no se preocupen Que tenemos al lectorino A nuestro lado Que nos va a estar protegiendo Cierto A ver, atento, bro Que esta tiene que ser Esta tiene que ser La buena Veo que hay disparos por acá No sé si quieres llegarte, loco Porque esto parece que se va a activar Y muy épico, eh Me estoy poniendo nervioso Dale, dale A ver Espérate Un poquito ahí Vamos a pegarnos, eh ¿Por qué? ¿Ve a uno? ¿Lo maté? Yo no tengo a nadie Yo no tengo a nadie No tengo a nadie No sé qué está pasando Buena, buena, buena No Nadie toca A mi Bulba No, me partieron la cabeza, crack Buena Crick Velo, señor Usted es muy fuerte Te cuido, te cuido Que imagínate Cuidado Casi visitas a San Pedro, hermano Casi visitas a San Pedro Lo vi, le vi la cara, eh Le vi la cara a San Pedro Pero estoy aquí Mira, te voy a mostrar un truco Sígueme, crack Voy, voy, voy Antes de irnos De acá, de muelle Sígueme Y, pues, te vas a entristecer un poquito de mí, bro No Mira, mira, mira Adiós, click Uy ¿Cómo hiciste eso? Tremendo bug, brother Esta información vale millones Ya tengo, ya tengo Para campear y llegar a Roy Con la próxima temporada Unos momentos después Aquí entra esa caja De esa caja marrón Hay uno A ver, espérate Que estoy afuera, eh Aguántame, aguántame, aguántame Muerto Aquí mataste Y afuera hay otro, eh Aquí viene otro A ver, ¿dónde está? ¿Tú yo, crack? No lo veo No lo encuentro Pero Tranquilo Que ahora se viene Un día otro, crack Le partí la cabeza, crack A ese de arriba A ver Te voy rompiendo las paredes Apúntale ¿Cuánta vida tiene? No se ha muerto Le di la cabeza Buena Uh, lo maté Buena Es que yo te dije Que aquí se iba a poner Peliagudo, eh A ver Me gustaría Me gustaría encontrar Balas SMG Porque me dio un MP40 Pero sin balas Mira, yo soy Tan compa tuyo Crack Que te voy a dar Mis balas de SMG Ojito, bro La vida se ha preocupado Tanto por mí Dale, algún rato Te voy a conseguir Eh Un agradecimiento A una Una nueva Chiqui Baby Por si quieres, eh Yo tengo varias En entrenamiento Ah, caray Eso sí me interesa Dale, que mi novio No se entera Bueno, bueno, bueno Una grosa, crack ¿Te gusta la grosa? No, no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Uy, mira el desmadre Aquí, mira el desmadre Veo gente por todos lados Veo uno corriendo Vamos a apoyarle Que está corriendo Uy Vamos, loco Vamos, vamos No, ni un brillito Lo hice ¿Cómo que no invitan Al crack y al Hectorino, eh? Empezaron sin nosotros Esos, men No son humildes No empieces sin mí Ni tú sin mí Vamos Mira, uh, la zona, bro Nos cayó justamente Aquí Mira, mira, ahí va Ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo dejé muy tocado, crack Rompamos esa pared Buena Hay otro río Buena azul Atento, atento Que pegan duro, eh Ah, mamoncita Buena, buena, buena Uy No se murió Tumbe a uno Lo voy a rematar Y atrás mío También hay otro, eh Atrás medio y gente Cuidado Cuidado, bro Hay demasiada gente Y ahí Mira, mira La gente La gente anda Ay, loco Cuidado, cuidado De todos lados Aguanta De todos lados Mándala por mí, hermano Cuidado Ahora por mí, bro Estamos rodeadísimos No quieres irme, señores Hay una carpa Hay una carpa Métete conmigo ¿De dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá Acá, aquí, aquí Métete esta carpa Vamos a campearla bien duro Yo no tengo cura Yo tampoco Pero tengo la habilidad De curarme Vamos a organizarnos bien Que tenemos que ganar esto Así se habla Uy, esto se va a poner buenísimo, loco Está épica esta partida Te da cero curas también Yo me quedé en cero pared Yo cero curas y una pared Pero me va a generar Toma, toma una Inteligente, ¿no? Mira, vienen por el mar, por el mar Por el mar Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuido, cuido ¡No! ¡Derecha! No tengo pared, no tengo pared No tengo pared Tranquilo, tranquilo Salta, salta, salta Arriba de mí Arriba de mí, puedes reír A ver Sigue Buena, buena, buena Yo tengo una pared Se vino, se vino, se vino Se vino Esto se va a poner feo Se me cierro Bueno, 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 bueno Métete No, de afuera, bro De afuera, de afuera Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si los matas a ellos Tienes para reírnos seguramente ¡Fuera! Que lo robaron Aparte Ten cuidado, ten cuidado Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado, Krek Tengo miedo Un momentito Tienes todavía 33 segundos Ahí está Listo, tienes la pared ya La pared, la pared Es la ruina, Bo Espérate, espérate Métete, métete, métete Aguanta que nosotros Vamos a aguantar aquí Mientras todos se eliminan A ver Claro, claro, claro ¿Cuántas monedas tienes? ¿Ya? Tengo 100 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se vino, se vino Cuidado, cuidado Se vino, se vino, se vino Tú le ganas a ese crack loco Y ya la tienes hecha, eh Ese sí Ahí está Son dos, eh No te alteres Que le están disparando A todos Le están disparando Parece que de todos lados Atento Uy, hermano Están intentando Revivir también Están todo el mundo Intentando hacer lo posible No, de atrás Imposible ¿Y ese, bro? Ay, esa motiza que me hizo Y bueno, chicos Así ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado El video jugando Una partida con el turismo El más crack Muchísimas gracias, crack Por haberme invitado A tu canal Y espero volver pronto Porque aquí Se tiene que ganar La siguiente Que estuvo buena esta partida Sí Pero la próxima El Buya Que estará más que asegurado Soy fan de este hombre Ah Aquí Y chicos La verdad que el lecturino Es otro level Mis crex Y quiero que me digan En los comentarios A qué youtuber Quieren que traiga al canal Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!